El propio senador de la provincia de Dajabón, David Sosa, pero reitera la necesidad de buscar soluciones integrales a esta situación conflictiva que azota la zona fronteriza. Dice que no ve viable que se cierre la frontera por un lado, como en el caso de Dajabón, mientras que en otros puntos continúa abierta. Creo que de lo que está pasando siempre ha sido la falta de oportunidad de la frontera. Esta situación que hoy nos hace creo que más a veces es el escándalo que en realidad es que pasa en la frontera. Ojalá que las cosas se aclarezcan y siempre vamos a seguir pidiendo que a veces cerrar la frontera es cerrar lo legal. Habrán otros métodos, pero también que cuando se tome una decisión de cerrar frontera, se cierre la frontera completa.